La belleza se define científicamente como una noción abstracta ligada a numerosos aspectos de la existencia humana. Caracterizada principalmente por la disciplina filosófica de la estética, y otras disciplinas como la historia, la sociología y la psicología social. En este sentido, la belleza proviene de manifestaciones tales como la forma, el aspecto visual, el movimiento y el sonido, aunque también se la asocia, en menor medida, a los sabores y los olores. En este momento te mostraré 10 mujeres, 10 mujeres las cuales poseen un talento y una belleza increíble, diferente al resto de las demás mujeres. Número 1. Las mujeres de las tribus birumanas. Las paraú mujeres de cuello de jirafá, forman parte del grupo étnico o tribu Kayan, Karen o Kareni, una de las minorías étnicas tibeto-birmanas de Birmania que se compone aproximadamente de 7000 miembros y pertenecen al estado Shan. Las paraú utilizan unos anillos muy característicos en sus cuellos. Este, desde la edad de 5 años, va presionando poco a poco la clavícula hacia abajo mediante la adición de anillos, haciendo que parezca que tienen el cuello más largo. Según estudios antropológicos, se intuye que dicho avalorio les sirve para evitar mordeduras de tigres. Esta teoría no es aceptada en Tailandia porque los tigres no discriminan por género en sus ataques y los hombres de esa tribu no llevaron nunca ninguna protección. También se dice, entre otras conclusiones, que con ese elemento alrededor del cuello se afea a las mujeres y así se evita que sean esclavizadas por otras tribus. Pero todas son teorías no confirmadas. Número 2. Lisa Bufano. Lisa Bufano, nacido 20 de octubre 1972 en Bridgeport, Connecticut, murió el 3 de octubre de 2013 en San Francisco, fue una artista estadounidense que utiliza su discapacidad adquirida en sus creaciones artísticas. Lisa Bufano estudió arte cuando sufrió una infección bacteriana desagradable que llevó a la amputación de todos los dedos y las piernas debajo de las rodillas. Número 3. María José Cristina Islas. Conocida como la mujer vampiro o mujer jaguar, es una abogada, empresaria, activista, artista friki y tatuadora profesional mexicana. Es por sus conocida modificaciones corporales, también por la mujer ver más tatuada del mundo. Tiene el 96% de su cuerpo tatuado, según el libro de los Guinness Records. Es uno de los personajes más conocidos en el arte de los tatuajes. Número 4. Tim Gerfen. Es la segunda mujer con el gusto más grande del mundo, por detrás de Norma Stitz. Originaria de China, Tim ha sido acusada varias veces de haberse puesto silicona en el pecho, pero ella afirma que todo en su cuerpo es 100% natural. Número 5. Nicky Fuller. Nicky Fuller, nació el 23 de enero 1968, es una fisicoculturista profesional estadounidense. En su más grande, más lleno peso 200 libras, 91 kilogramos, y su bíceps medidos fueron de 24,610 milímetros. Algunos de sus mejores ascensores incluyen 275 libras, 125 kilogramos, durante 10 repeticiones en pres de banca y 1200 libras, 544 kilogramos, para múltiples repeticiones en pres de piernas. Número 6. Betty Parizo. Betty Carnicha el paraíso, es una fisicoculturista profesional estadounidense. Ella era la culturista femenina activa del mundo más antigua mientras competía. Betty Parizo nació en 1956 en Quintiana, Kentucky a Harold Coleman Slade y Dorothy Florence Slade. Creció en una granja, disfrutando de un estilo de vida saludable y atlético que incluía un montón de voleibol y pista. Su destreza atlética en el campo, incluso atrajo la atención de los cazatalentos universitarios. Ella creció sin televisión, pero a menudo visitaba a su abuela para disfrutar de sus programas como un niño. Se convirtió en un modelo a tiempo parcial y la esposa de un ministro en sus primeros años. Número 7. Dayana Kadeau. Femenino profesional bodybuilder. Kadeau nació en 1966 en Haití. A la edad de siete años, ella y su madre se trasladó a la ciudad de Quebec, Canadá, donde se crió. Kadeau obtuvo su tarjeta profesional en 1997 al ganar el título general en el Canadá Cup. Número 8. Cristiane Justino Venancio. Antes Cristiane Santos, nacido el 09 de julio 1985, comúnmente conocido por su apodo Kiborg o Chris Kiborg, es un artista brasileña mezclando marcial y el ex campeón de peso pluma de la mujer de Strique Force, la corriente invicta FC mundial de peso pluma campeón y actualmente firmado con el UFK. Justino ganó el título de Strique Force el 15 de agosto de 2009, al derrotar a Gina Carano por knockout técnico en la primera ronda. Ella vive en San Diego, donde se entrena y enseña en la arena. Número 9. Mujer trans. Una mujer trans, a veces transmujer o mujer trans, es una persona transgénero que fue asignado varón al nacer pero cuya identidad de género es el de una mujer. La etiqueta de mujer trans no siempre es intercambiable con el de mujer transexual, aunque las dos etiquetas se utilizan a menudo de esta manera. Transgénero es un término general que incluye diferentes tipos de variantes de género de personas, incluyendo a las personas transexuales. Número 10. Paula Radcliffe. Es una atleta británica, especialista en pruebas de fondo. Es campeona del mundo de maratón y plusmarquista mundial de esta distancia con 2 horas, 15 minutos con 25 segundos. Empezó participando en pruebas de cross, y en 1992 consiguió el título de campeona del mundo junior. Estas mujeres quería mostrarte, recuerda la belleza es relativa, parte de un concepto de características de cada individuo, tomando en cuenta los aspectos del medio ambiente. Recuerda, ama la vida, cuida de ella, todos somos parte de este planeta. ¡Gracias!